Bien, queridos hermanos, quisiera arrancar hoy con algo que pasó en la ciudad de Venecia. Y en la ciudad de Venecia existía un hombre que, contra todo pronóstico, parecía ser, dentro de los parámetros humanos, muy exitoso. Muy, muy, muy exitoso. De hecho, era de piel de raza negra, era un extranjero y sufría de mucho racismo, pero, a pesar de todo, logró tener éxito en el ejército. Aparte de eso, era respetado, honrado por sus conciudadanos y, de hecho, tenía todo lo que un hombre de Venecia podría querer y aún más. De hecho, contra todo pronóstico, tuvo mucho éxito en el ejército y no solamente eso, logró casarse con la veneciana más bonita, la mujer más bonita de toda Venecia. Y la gente se preguntaba cómo es posible. La gente lo miraba muy feo y decía cómo es posible que la mujer más bonita de toda Venecia se haya fijado en él. De hecho, la manera en cómo un hombre, otro veneciano, describió a esta mujer es así. Excede alabanzas y fama hiperbólica. Supera el floreo de la pluma elogiosa y en pura belleza creada, fatiga el ingenio. Decía uno de Venecia. Sobre esta mujer de Venecia llamada Desdémona. Desdémona. El esposo de Desdémona, Othello, no es un personaje real, pero sí nos llega por la pluma de Shakespeare. Su historia es una de las tragedias de Shakespeare más conocidas. Othello. Si alguien la ha leído, es una obra que mueve todas tus emociones. Dan ganas de meterse a la obra y ser uno de los personajes. Ahora, Othello tiene un gran enemigo. Un enemigo que Shakespeare decidió darnos como la máxima representación de uno de los siete vicios cardinales. De uno de los siete vicios cardinales. Quizás en toda la literatura occidental, él es la representación literaria más grande de la envidia. Él es Iago. En Shakespeare, el famoso Othello, lo tiene todo. Ha llegado a la cima del ejército. Es respetado. Y tiene a la mujer más bonita de Venecia, Desdémona. Y genera lo que muchas veces se genera en los hombres, envidia. Bien, Iago jura hacerle la vida imposible a Othello. Lo envidia. Sufre todo lo que es el bien de Othello. De hecho, oigan cuál es la política de Iago. Esta es la política de la envidia. Él explica. Shakespeare en su obra nos lleva a un monólogo, a una... Cuando Iago está pensando en voz alta, hablando consigo mismo, describiendo su plan, describiendo qué hace la envidia en él, describiendo qué genera la envidia. Y Iago dice, Y Iago inventa en la obra un plan macabro para destruir a Othello. De hecho, su plan es horrible. Él empieza a sembrar ideas en la cabeza de Othello, para que Othello dude de Desdémona. Y es un plan tan macabro, que cuando yo iba leyendo la obra, y por cierto no la leí cuando fui a bachillerato, porque no me gustaba leer nada cuando iba a bachillerato. La leí hace poco, de hecho. Y cuando usted está leyendo la obra, el plan es tan macabro, que a uno le dan ganas de meterse al libro, y decirle, No, Othello, no le creas, no le creas. Porque es horrible. Uno sufre casi. Uno va leyendo y dice, Qué plan más horrible. Porque Iago va haciendo el complot perfecto para destruir a Othello. Y la envidia es precisamente lo que Shakespeare plantó en la obra El Moro de Venecia, o también llamada Othello. La envidia es el dolor del bien ajeno. Ese es el concepto más fácil de la envidia. Tomás Aquino lo definió así. Y yo creo que es uno de los conceptos más simples y más bíblicos de este terrible vicio espiritual. La envidia es, si les dijeran, ¿Qué es la envidia? De manera muy simple, la envidia se define como el dolor del bien ajeno. El dolor del bien del otro. Y hay terribles consecuencias de la envidia. Proverbios 14.30 nos dice lo terrible de este vicio. Proverbios 14.30 Cuando lo tengan me dicen amén. Proverbios 14.30 dice así. Oigan cómo dice el proverbio. Un corazón apacible es vida para el cuerpo, pero la envidia es carcoma de los huesos. Carcoma en los huesos. La envidia es uno de los siete vicios capitales o siete vicios cardinales y en un sentido es el peor de todos. Cada uno de los siete pecados o siete vicios cardinales es el peor de todos en un sentido. Ahora, ya sabemos cuál es el peor, ¿verdad? El peor es la soberbia. Ese es el primer pecado. El primer pecado fue el orgullo. El primer pecado fue decirle a Dios no tu voluntad, sino que la mía. Y eso lo cometió primero Satanás en el área, en el ámbito celestial y luego Eva y Adán en el ámbito terrenal. El orgullo, la soberbia, la arrogancia es lo peor de todos. Es el peor pecado. De hecho está presente en todos los pecados. Cada vez que uno peca de manera intencional, de manera premeditada, el orgullo está presente. Porque para pecar se requiere decirle implícitamente a Dios no tu voluntad, sino que, sino la mía. Eso es lo que hacemos cada vez que pecamos. Piensa. Cada vez que usted peca de manera consciente, usted está mirando la ley de Dios y decir, yo no voy a hacer eso. El segundo vicio más terrible es la avaricia, la codicia. Lo vimos la semana pasada. Y el tercero es la envidia. Ahora, ¿qué es la envidia? ¿Qué no es la envidia? Hay que empezar hablando de lo que no es la envidia. La envidia no es aspiración. La envidia no es tener el deseo de alcanzar un bien. Eso no es envidia. Aspiración. Pablo dice a Timoteo, si alguno anhela ser obispo, dice la traducción, epíscopos, que significa supervisor o el líder de la congregación, si alguno anhela ser el cabeza de la congregación, ¿qué dice? Buena obra de ser. Es envidia eso. No es envidia en sí mismo. A menos que estés envidiando al líder de la congregación. Eso sí hace envidia. Pero anhelar. Incluso podríamos utilizar una palabra que generalmente yo no utilizo y generalmente creo que ustedes no utilizan porque puede ser entendido de manera negativa. Ambición. Ambición. Bueno, Aristóteles decía que había una ambición positiva, decía él. Y quizás sí. Si entendemos ambición como el deseo de alcanzar un bien, esa ambición no es mala. Si yo tengo la ambición de darle una buena casa, una buena vida a mi familia, esa no es una mala ambición. Claro, el problema con esa palabra ambición es que está muy, es vecina, colinda, muy cerca con la codicia, ¿verdad? Cuando alguien, cuando nosotros hablamos de un tipo ambicioso, normalmente lo que entendemos por ambicioso es una persona que nunca está contenta con lo que tiene. Que si gana mil, quiere ganar dos mil. Si gana dos mil, quiere ganar cuatro mil. Si gana cuatro mil, quiere ganar ocho mil. Y así. Y en ese sentido, esa es una ambición negativa. No estoy hablando de esa ambición. Por eso creo que la mejor palabra es anhelo o aspiración. Esa creo que es la mejor palabra. Y la envidia no es aspiración. La envidia, de hecho, no es aspirar, tener un bien similar al que otra persona tiene. Peter Krefft dice, tal aspiración puede ser buena, ya sea que el bien que uno aspire sea un bien espiritual, una buena relación con Dios. Es decir, si usted ve a alguien que tiene una buena relación con Dios, y usted diría, ¿cómo quisiera tener la buena relación con Dios que tiene el hermano tal? Esa no es envidia. Usted no está envidiando nada. Usted está aspirando a hacer. Es más, usted está haciendo una de las virtudes, uno de los sentimientos más bellos que podemos tener como seres humanos. Admirar. ¿Es pecado admirar? Claro que no. Es sanidad de mente admirar. ¿Quién no admira el bien del otro? Una persona que está en sus cabales admira lo bueno que hay en otra persona. Puede ser un bien psicológico o incluso un bien material. Si mañana voy a la casa del hermano Josué y él tiene algo ahí que me dice, qué sé yo, compró algo y me dice, mira lo que compré aquí en EPA o qué sé yo, y a mí me gusta y digo, hey, esto me podría servir a mí. Y voy mañana a EPA y lo compro. ¿Cometí envidia? No, en realidad no, en lo absoluto. Yo no me entristecí, a mí no me dolió que Josué lo tenía y yo me dolía que él lo tenía. La envidia no es aspiración, la envidia no es anhelo, la envidia no es admiración. Peter Krupp lo dice así, miren, la aspiración mira hacia arriba y dice, yo también aspiro a llegar hasta allá. esa es la aspiración. En cambio, la envidia mira hacia arriba y dice, yo quiero que ese esté abajo de mí. Esa es la gran diferencia entre aspiración y envidia. Y la envidia lo que sí es, es lo que dijimos, ¿qué? dolor por el bien ajeno. La envidia es lo contrario a lo que está escrito en Romanos capítulo 12, si van conmigo ahí. Romanos capítulo 12 verso 15, si alguien lo lee, por favor. Regocijarse con los que se regocijan, llorar con los que lloran, teniendo el mismo sentido. Hasta ahí estoy. Eso es el amor, ¿verdad? El amor se regocija con los que se gozan. ¿Y qué hace el amor con los que lloran? Llora también con ellos, ¿verdad? Regocijados con los que se gozan, llorar con los que lloran. Un hijo de Dios debe alegrarse del bien de otros. Y debe lamentarse de la tragedia ajena. La envidia hace todo lo contrario. La envidia se lamenta del bien del otro y se regocija de la tragedia del otro. Y eso es lo que hace tan terrible a la envidia. La envidia es el dolor en el bien ajeno. Y ese es el concepto de la envidia. Ahora, veamos el daño que hace la envidia en el alma humana. En primer lugar, la envidia es uno de los pocos pecados que el que lo comete no deriva ningún placer. Es puramente doloroso. Puramente doloroso. El orgullo tiene sus placeres prohibidos. La persona la persona que es orgullosa, orgullosa, arrogante, tiene un placer corrompido de creerse superior. Tiene un placer corrompido de seguridad en su orgullo. Su orgullo lo ciega, lo pone en una cárcel y hace que experimente este tipo de placer corrompido. pero al menos el orgulloso por un tiempo disfruta de algo. La lascivia también. Aquella persona que comete adulterio o fornica tiene por lo menos unos segundos, unos minutos de placer. Aunque después tenga arrepentimiento o remordimiento o lamento el resto de su vida. Pero por lo menos derivó un pequeño placer de eso. La envidia no. La envidia lo leyeron ustedes. El corazón apacible es muy bueno pero la envidia es que dice Salomón carcoma de los huesos. La envidia es puramente dolorosa. No hay ni siquiera satisfacción falsa o temporal como los otros pecados sino que la envidia quita nuestro gozo y engaña a la persona que lo tiene lo nubla nubla su entendimiento. Miren el Gálatas capítulo 5 verso 26 y nos vamos a dar cuenta de algo que es lo que genera la envidia. ¿Quién? ¿Qué es un pecado que si alguien lo comete si alguien cultiva ese vicio espiritual es muy proclive desarrollar envidia? Vean lo que dice Gálatas 5 26 cuando lo tengan me dicen amén. Dicen no nos hagamos que vanagloriosos provocándonos los unos a los otros envidiándonos los unos a los otros. ¿Qué pecado se menciona antes de la envidia? Vanagloria y el orgullo engendra la envidia. De hecho la envidia es hija del orgullo porque si yo soy una persona que busca vanagloria o sea lo que yo quiero es mi honor mi fama mi buen nombre y yo quiero ser el centro de todo el centro del universo entonces la envidia es natural en el momento que yo vea que otra persona es honrada que otra persona tiene algo que lo hace mejor que mí mejor que yo gracias no sé por qué desde hace 5 años se me empezaron a cruzar los pronombres yo y mi no sé por qué solo me pasa en español de hecho es curioso y si alguien tiene algo o es algo que atente contra la vanagloria del vanaglorioso inmediatamente lo natural será que surja ¿qué? envidia la envidia es el deseo de que no haya nadie que pueda superarme y obviamente la vanagloria va a ser lo que engendra envidia el libro de sabiduría que se escribió unos años como 100 años antes de Yeshua dice así pero Dios creó al hombre a imagen de lo que es de lo que en él es invisible y no para que fuera un ser corruptible la envidia del diablo introdujo la muerte en el mundo y la experimentan los que toman su partido la envidia del diablo introdujo la muerte en el mundo y ahí sabiduría 2 23 al 24 señala que por la envidia la muerte entró al mundo y le asigna a Hazatán no solamente orgullo sino su hija la hija privogénita del orgullo es la codicia la segunda es la envidia una vez que se tienen esos dos la envidia es automática como dicen los rabinos un mandamiento trae a otro mandamiento una virtud trae que otra virtud ahora un vicio trae otro vicio un mal trae otro mal para justificar el primer mal vas a tener luego que justificar el segundo mal y luego el tercer mal y así Chesterton decía nadie puede mantener el mismo nivel de maldad por mucho tiempo para seguir justificando ese nivel de maldad luego tiene que justificar otra maldad más y es correcto véanlo en la sociedad véanlo en la sociedad cuando empieza a justificar un mal y luego tiene que justificar el otro hace 40 años o 50 años no hubiéramos pensado que iba que en Estados Unidos iban a haber personas que les costara definir que es una mujer y hoy tenemos en Estados Unidos el problema de los transexuales y se empiezan a dar los primeros pasos para no ver la pedofilia como algo malo una vez permitimos y no digo yo sino la sociedad occidental una vez se permite el sexo libre el siguiente paso es permitir el aborto una vez se permite el aborto el siguiente paso es permitir el matrimonio homosexual una vez se permite el matrimonio homosexual el siguiente paso es abrirse a más perversiones y así el hombre desciende cada vez más y con cada mal que permitimos le abrimos la puerta al siguiente que está por llegar y la envidia es lo que le sigue al orgullo la envidia de hecho es terrible porque es contraria a la gratitud vean otra vez el proverbio 14 que leímos la primera parte del proverbio proverbios 14 14 30 y como decía la primera parte del proverbio un corazón apacible vida para el cuerpo un corazón que apacible es vida para el cuerpo eso es contentamiento una persona que está contenta que tiene contentamiento que es el arte de contentarse uno mismo y eso se hace con gratitud una de las virtudes más necesarias en la vida de un creyente gratitud si tú eres tienes gratitud con lo que tienes entonces no te va a hacer un problema el bien del otro ¿por qué habría de serlo? ¿por qué habría de ser la victoria del otro tu derrota? ¿por qué el bien del otro habría de molestarte si tú eres gratitud si tienes gratitud? claro el problema es que inmediatamente dejas de tener gratitud empiezas a tener el deseo de es injusto yo me merezco más cosas y cuando vemos a alguien más que las tiene entonces la falta de gratitud es exactamente lo que da paso a la envidia oiga lo que dice Peter Kreff en Back to Virtue de vuelta a la virtud él dice la envidia quita la alegría porque la envidia es lo contrario a la gratitud la gratitud es el semillero de la alegría ¿cuántos dicen amén? es correcto la gratitud es el semillero de la alegría ¿han conocido a una persona ingrata feliz? yo no la he conocido ¿la han conocido ustedes? una persona que no está contenta con lo que tiene puede estar contento por definición no ¿verdad? parece auto evidente eso una persona sin gratitud no puede ser feliz es imposible que sea feliz ¿cómo va a ser feliz una persona que no está feliz con lo que tiene? es imposible por definición lógica sigue Kreff y dice un hombre sin gratitud es un ex hombre un proto demonio dice Kreff o sea está ha dejado de ser hombre y está en camino a convertirse en demonio y bien podría ser cierto no eso no ontológicamente no literalmente que alguien puede dejar de tener naturaleza humana y pasar a tener la naturaleza del demonio obviamente no pero en corrupción moral sí por eso él dice un hombre sin gratitud es un ex hombre un proto demonio cada momento y fíjense lo que dice él ahora cada momento de nuestra vida es una invitación a la humanidad es decir a la gratitud siempre nos enfrentamos en esta vida al vaso medio lleno medio vacío nuestras vidas y nuestros mundos son finitos no estamos aún en el mundo venidero entonces ninguna alegría en este mundo será como la alegría en el mundo venidero siempre en este mundo en cada día habrán cosas buenas y cosas no buenas estará el vaso medio vacío medio lleno Kreft dice nunca completamente vacíos nunca completamente llenos por lo que siempre tenemos la oportunidad para decidir entre gratitud por el medio lleno del vaso o ingratitud por el medio vacío del vaso resentimiento y amargura por el medio vaso vacío y la envidia de aquellos cuyo vaso está más lleno y esta es la razón por la que la envidia es terrible en primer lugar es lo contrario al amor en segundo lugar es lo contrario a la gratitud recuerden que es amor amor es desear el bien del otro la envidia es todo lo contrario del amor la envidia es desear el que el mal del otro de hecho ustedes se preguntarán desear el mal del otro ese no es odio hermano y le han dado en el clavo el odio es el siguiente paso de la envidia la gratitud el dolor por el bien ajeno es la antesala del peor pecado el odio si me duele el bien del otro es obvio que lo que sigue después es querer que el mal del otro y esa es la razón la cual la tercera razón por la que la envidia es terrible lleva naturalmente a otro tipo de pecados algunos más graves el primero el odio la envidia lleva al odio recuérdense en la Torah los patriarcas empiezan envidiando a José cuál es su siguiente paso odiarlo en el momento que lo empiezan a envidiar y dicen cómo es posible que nuestro papá le haya dado esa túnica de colores y empiezan a dolerse por el bien conferido a José el siguiente paso lógico es el odio el siguiente paso del odio es que deja de estar en el interior del hombre y se mueve a la acción Treff dice de esto otra razón por la que la envidia es un pecado capital es que todos los pecados capitales conducen a más pecados en este caso el peor pecado de todos el odio la falta de amor la ira también puede conducir al odio ¿están de acuerdo ustedes? la ira puede conducir al odio sí pero Treff nos dice pero la envidia tiene un camino más corto más directo me interesó esa frase de él y dije ¿por qué? miren lo que sigue diciendo la ira conduce al odio por vía de aumento gradual poco a poco con una cantidad desproporcionada de ira que se va acumulando y acumulando cuando queremos que nuestros enemigos sean castigados más allá de lo que exige la justicia sin embargo la envidia lleva directamente al odio o sea la ira lleva al odio con escalas la envidia es un vuelo directo al odio llega de un solo la envidia es dolor por el bien del otro la envidia odia al otro por tener algo bueno la envidia es a menudo el camino que lleva del orgullo el pecado más grande al odio el estado más bajo de pecado que terrible es la envidia amados hermanos cuantos males en la biblia se hicieron por envidia ¿por qué se dio el primer asesinato registrado en la biblia por envidia ¿quién envidio a quién? Caín envidio a Abel luego también vemos eso en Ismael y en Esaúl lo vemos en los patriarcas con José ¿por qué persiguió Saúl a David? ¿qué dijo Saúl? a mí me dan miles y a David le dan ¿qué? diez miles solo le falta el trono Saúl se duele del bien de David de la buena fama del buen nombre de David ahora ¿cómo pueden ustedes saber si son envidiosos? o por lo menos si tienen envidia en su corazón Francis Schaeffer nos invita a un experimento fácil que cada uno de nosotros debe de hacer para saber si hay envidia y aquí va el experimento la segunda prueba de cuando el deseo apropiado se convierte en codicia un deseo inapropiado es que debemos amar a los hombres lo suficiente como para no envidiarlos y esto no solo es envidia por el dinero puede ser de todo puede ser envidia de sus dones espirituales y hay una prueba muy simple para esto aquí está la prueba si hay envidia en nosotros cada uno puede hacerla en su corazón yo no la puedo hacer por usted usted tiene que hacerla por sí mismo hay una prueba simple los deseos naturales se han convertido en codicia contra un prójimo uno de los nuestros un hermano humano cuando tenemos una mentalidad en la que si le pasara una desgracia nos daría una secreta satisfacción si su si un hombre tiene algo y lo pierde tendríamos un placer interior una secreta satisfacción por su pérdida si la respuesta es sí a esa pregunta tenemos que ser libres de la envidia esa es la prueba imagínense una persona que tenga un bien lo que quieran dinero una esposa muy fiel guapa de pronto una hermana maravillosa salud talentos un buen nombre lo que sea cualquier belleza bondad cualquier bien si lo perdiera en el fondo de tu corazón te daría gusto te daría gusto si eso pasara si te daría gusto es que tienes envidia y lo peor es que la codicia no se puede mantener en el mundo interno sigue Schaefer la envidia no puede mantenerse completamente en el mundo interno esto ocurre en varios grados cuando tengo un lamento equivocado de que otros tengan lo que yo no poseo y se permite que este lamento crezca muy rápidamente llego a sentir odio por la persona misma luego si esto se sigue cultivando el siguiente paso es llegar al mundo externo en donde me muevo sutilmente o más abiertamente para causarle la pérdida ya sea mintiendo sobre él robándole o haciendo lo que sea lo que sea en Shakespeare cuando Yago está hablando con uno de sus amigos él le confiesa lo que siente por Otelo Yago dice te lo he dicho y te lo diré una y mil veces más yo odio al Moro a Otelo yo odio al Moro lo llevo muy dentro y Yago oigan en la obra en Otelo Yago está haciendo lo posible para que este hombre llamado Rodrigo seduzca a Desdémona y que se acueste con Desdémona ¿saben para qué? para regocijarse en el mal de Otelo esa es la única razón oigan lo que le dice a ti razones no te faltan para desear a Desdémona unámonos en la venganza tú te si le ponen los cuernos al Moro tú te das el gusto y a mí me das la fiesta oigan lo terrible que dice Yago tú te das el gusto y a mí me das la fiesta ¿cuál es la fiesta de Yago? el mal de Otelo él quiere que le lleven que lo tienen que Otelo tenga el mal lo odia la envidia recuerden cuál es la progresión la envidia lleva a qué al odio y el odio lleva a buscar el daño del otro y la envidia nubla esta es la otra de las consecuencias terribles de la envidia la envidia nubla y oscurece la razón la capacidad de razonar si una persona tiene envidia pronto la capacidad de discernir claramente la verdad empieza a nublarse la luz que hay en su razón empieza a ser cada vez más débil y hay más tinieblas se empieza a nublar ustedes saben lo gracioso de lo que pasa en Otelo con Shakespeare Yago debido a su gran envidia al gran odio que tiene por Otelo llega a concebir una locura llega a concebir que quizás Otelo se ha acostado con su mujer Emilia nunca ha habido tal cosa Otelo nunca ha cometido adulterio con Emilia pero Yago por su gran odio se imagina lo peor de Otelo han oído ese dicho el león juzga ¿por qué? por su condición no es tan cierto eso pero tiene algo de cierto la pena el castigo de un pecado es que la persona empieza a creer que todo el mundo es culpable del mismo pecado si una persona se vuelve adultero luego empezará la paranoia de ¿cómo sé que mi esposa no me ha sido infiel? yo lo he sido probablemente si una persona tiene odio en el corazón adivinen que empieza a pensar esa persona que los otros lo odian y así como ustedes se darán cuenta el Eterno es muy sabio y ha puesto en el pecado su propio juicio aquella persona que comete un pecado el del mismo pecado lleva el juicio dice el libro de proverbios quien cava un hoyo que caerá en él oigan lo que dice Yago en Otelo él está él está planeando su terrible complot meterle dudas a Otelo sobre Desdémona y dice ya sé lo que haré hace un plan y cuando concibe su plan dice ya está he concebido mi plan la noche y el infierno asistirán al parto de mi engendro dice del plan malévolo que ha concebido y dice el moro aunque lo odio y no lo soporto es afectuoso noble y fiel y creo que será un buen marido con Desdémona yo también la deseo oigan yo también la deseo a Desdémona claro Desdémona es la mujer más bonita de Venecia nos dice Shakespeare pero no solo por la lujuria aunque tal vez puedan acusarme de tan grave pecado pero no es por eso la deseo para poder saciar mi venganza con ella pues sospecho que este moro sensual o sea Otelo también ha tenido que ver con mi yegua dice Yago la sola idea es como un veneno que me roe en las entrañas bueno quien nos dijo eso antes Salomón verdad la envidia es un veneno que roe las entrañas y ya nada podrá serenarme hasta que estemos en paz mujer por mujer o si no provocaré en él celos tan fuertes que no podrán curar la razón y aquí vemos Shakespeare nos ilustra en Otelo lo que hace la envidia la envidia hace que la persona empiece a tener disbarío empiece a a ver cosas que no hay la Biblia habla del entenebrecimiento del corazón miren lo que dice la carta a los Efesios Efesios 4 17 al 18 4 17 lo tenemos y esto pues digo y requiero en el Señor que ya no viváis como viven los gentiles aquí en este contexto gentiles recuerden que significa no judío y un no judío pagano o alguien que adora ídolos en la futilidad de su mente teniendo que el entendimiento entenebrecido totalmente ajenos a la vida de Dios a causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón tanto Agustín como Tomás Aquino dijeron que una de las terribles consecuencias del pecado es este entenebrece la mente la gente empieza a pensar tonterías empieza a imaginarse cosas que nunca hay vean a Yago desconfiando de una mujer que no le ha sido infiel tontamente sin disfrutar a la mujer que Dios le dio por pensar que Otelo tuvo algo que ver con ella todo porque por su envidia y como lo hemos visto esto en el en toda la historia de la humanidad la historia de la humanidad es una trágica comedia en donde las personas han endurecido su corazón y luego su entendimiento empieza a entenebrecerse por eso una vez yo les dije Yeshua Yeshua es el hombre más inteligente que ha vivido al nunca haber pecado al tener un corazón completamente puro él tenía una mente totalmente clara totalmente clara por eso es que sus verdades nos parecen a nosotros tan tan chocantes porque los locos somos nosotros y en un manicomio es al cuerno al que llaman loco y cuando él viene y nos dice cosas tan duras nosotros decimos cuando nos dice cuán dichosos son los que lloran cuán dichosos son muy bendecidos cuando los persigan y los quieran matar por causa de la justicia nosotros pensábamos que bendición ser bienaventurado era todo lo contrario que nos amen ¿quién no quiere ser amado? todo el mundo Yeshua nos dice que es muy bienaventurado cuando nos persigan y desechen nuestro nombre como malo cuando hablen mal de nosotros cuando nos calumnien por causa de la justicia ¿usted hubiera podido concebir eso? no porque no tenemos una mente clara nuestro deseo nubla nuestra razón Freud tenía razón eso un poco en el hombre pecaminoso al decir que la razón era el siervo de los deseos sí en el mundo caído en el que estamos los deseos nublan la razón es más sin que el Espíritu Santo regenere el corazón el diagnóstico de la Biblia es que todos estamos muertos ¿en qué? en delitos y pecados que somos por naturaleza hijos de ira no pensamos bien creemos que pensamos bien creemos que todo va bien cuando no está bien también la Biblia habla de endurecimiento de su corazón y que la mente se corrompe vean lo que dice en el verso 22 de Efesios 4 en cuanto a la antigua manera de vivir despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos deseos como engañosos nuestro viejo hombre la vieja naturaleza tiene deseos que engañan y queridos hermanos todos nosotros tenemos que renunciar a todo tipo de envidia todo tipo de envidia ahora usted dirá y como se hace eso porque ya la Biblia me ha convencido a mi y Shakespeare lo ha ilustrado muy bien John Wesley por eso decía que un líder de una congregación no solamente tenía que ser versado en la Biblia sino en la cultura tenía que haber leído las obras seculares porque las obras seculares a menudo ilustran muy bien las verdades espirituales y yo no puedo pensar de una ilustración más exacta de la envidia que en Otelo Yago envidia odia quiere el mal de Otelo y de manera vívida Shakespeare lo ilustra entonces si usted dirá yo ya tengo claro que la envidia es terrible ¿cómo puedo ser libre de la envidia? en primer lugar pidiéndole ayuda a Dios debido a que no digo que en todo el mundo haya envidia creo que algo que yo le debo a mi mamá es que ella nos inculcó desde muy pequeños muy pequeños si hubo hay cosas donde ella era incisiva lo repetía cada rato me acuerdo que algo que a mí me repetía a cada rato era lo malo de las drogas y el alcohol me lo repitió tantas veces tantas veces y me lo ilustraba y por eso nunca he estado borracho nunca me emborrachado nunca he tomado he tomado vino sangría y demás bebidas muy buenas pero nunca me emborrachado nunca probé una sola droga para la gloria de Dios y ha sido gracias a mi mamá porque ya nos es más un día estuve sentado a la par de una persona que estaba fumando marihuana y le hacía y le hacía feo porque le hacía así y soltaba el humo y agarraba el humo así y le hacía así que feo le hacía estaba de aquí a esta batería así estaba ¿saben cuál? del 1 al 10 que tan tentado estuve de decirle dame cero 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 o sea yo lo veía lo veía con compasión con compasión yo decía pobre hombre está esclavo de esa cosa yo tenía cero ganas y creo que le debo eso a mi mamá fue muy muy incisiva repetía el gran problema era el alcohol como hogares eran destruidos por borracheras todo todo lo repetía una y otra vez y hay otra cosa que ella siempre nos repetía uno no tiene que ser envidioso si Dios bendice a otro que bueno que lo bendiga y lo decía cada rato entonces uno nunca sabe el gran impacto que puede tener en un niño no piensen que un niño no escucha no piensen que un niño no puede razonar claro que puede desde muy pequeños hay que iniciarle a enseñar las virtudes y hablarle claro del mal que no sean ingenuos pero que no sean malintencionados hay que educar a los niños como Yeshua dijo ser prudentes ser mansos como palomas prudentes como serpientes hay que enseñarle al niño a querer el bien de los demás pero hay que enseñarle muy bien el peligro del mal no podemos hacer niños en una burbuja porque el día que se choquen con la vida no los habremos preparado para eso como dice en Facebook hay que hablarle al niño del tío Scar y yo yo lo vi hace poco y hace hace unos años yo tuve esa idea yo dije ¿cuál es una de las películas con la que más fácil le puedo explicar a Daniela que hay gente mala en el mundo? El Rey León es más cuando yo tenía ocho años ocho o diez años no me acuerdo la manera en como yo fui consciente de la maldad del mundo fue viendo el Rey León cuando Scar le dice Dios salve al Rey y deja ir a Mufasa me acuerdo que ahí para mí de niño hubo un antes y un después yo no podía entender por qué Scar había matado al Rey a Mufasa Mufasa era lo máximo me acuerdo cuando yo vi el Rey León y Mufasa caminaba hacia el gran Rey el papá de Simba y como lo defendió cuando Simba se va y se pierde con las hienas Mufasa llega y lo defiende y una de las hienas dice uy oigan ese nombre dicen las hienas Mufasa hasta pronunciar su nombre me da miedo dicen las hienas y Mufasa era el gran Rey y me acuerdo cuando Scar tira a Mufasa y me acuerdo cuando Simba trata de reanimar yo lloré yo creo que me acabaron las lágrimas me acuerdo cuando Simba lleva papá despierta papá tenemos que irnos y Mufasa hasta lo vuelvo a decir y vuelvo a llorar porque me acuerdo perfectamente perfectamente de esa escena y me acuerdo que hace hace unos años dije una de las mejores maneras no digo la mejor manera pero una de las mejores maneras de ilustrarle a un niño la realidad del mal y que tiene que ser noble pero no tonto como dicen algunos manso pero no menso sencillo pero prudente sencillo como paloma prudente como serpiente eso está en el evangelio de Mateo capítulo 10 y eso es como Yeshua dijo que sus discípulos tenían que ser nunca Yeshua nos dijo vengan a mí los que van a dejar el cerebro en las aguas del bautismo nunca dijo eso él era la persona más inteligente y te manda que uses el cerebro amarás al Señor con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas con toda tu mente y me acuerdo que ella mi mamá nos advertía sobre la envidia y otro de los de los beneficios del Rey León fue precisamente eso pude ver la envidia en Scar Scar envidia envidia Mufasa ¿verdad? Scar envidia todo lo que Mufasa representa su valentía su porte su realeza él envidia todo eso y por eso quiere deshacerse de Mufasa y lo primero que debemos de hacer si somos presa de la envidia es arrepentirnos de todos nuestros pecados y pedirle ayuda a Dios Dios ayuda a los que llegan a él diciéndole yo no puedo hacer nada padre yo no puedo hacer nada pero tú sí puedes generalmente él se place en ayudar a los que han llegado después de intentarlo una y otra y otra y otra vez pero dicen ya no ya no se puede ayúdame tú como lo hizo Pedro Pedro pasó tratando de pescar toda la noche y no pescó nada Yeshua el maestro y hoy le dijo tira la red otra vez y dijo Pedro toda la noche hemos estado intentando pero en tu palabra señor tiraré la red tuvo fe no fe no fe ciega fe razonable Yeshua había hecho milagros para esa altura y él sabía que podía confiar de que lo sobrenatural estaba cerca del maestro el primer paso para deshacerse la envidia es pedir ayuda a Dios pedir ayuda a Dios para que implante dos cosas que son la cura de la envidia amor y contentamiento si hay amor en un corazón no puede haber envidia no puede haber vean lo que dice 1 Corintios 13 en el listado de las características del amor porque en realidad Pablo no da un concepto del amor sino que lista sus características sus cualidades 1 Corintios 13 4 dice voy a dejar que lo busquen todos 1 Corintios 13 4 dice el amor es sufrido el amor es bondadoso el amor que no tiene envidia el amor no es actancioso no se envanece la cura para el orgullo para la codicia y para la envidia es la palabra más maravillosa del idioma griego agape el amor de Dios amar como Dios ama si tú estás en este minuto en este segundo amando a una persona es imposible que le tengas envidia no se puede en un corazón no puede habitar el amor y la envidia al mismo tiempo si tienes envidia a una persona en un momento determinado es porque en ese momento no hay amor en ti y no te tienes que preocupar por la envidia no trates de decir no voy a tener envidia si luchas con la envidia lo peor que puedes hacer es decir no voy a tener envidia no voy a tener envidia no voy a tener envidia porque en realidad cuando tratamos de enfrentar al mal así el mal cobra más fuerza hay que hacer todo lo contrario olvídate de eso enfócate en la cura no no te enfoques en no tener envidia hay que enfocarse en amar y tú no puedes amar como Dios ama en ti mismo pero Él puede derramar el amor que Él tiene en tu corazón eso es lo que dice Romanos capítulo 5 el amor de Dios ha sido derramado en nosotros por su Espíritu Santo si tú no puedes amar como Dios ama Él puede hacer que empieces a hacerlo si le pides cercano está el Eterno a todos los que le invocan a todos los que le invocan con verdad Él cumplirá la voluntad de los que le temen y su clamor escuchará y los salvará dice el Salmo 145 y la cura de la envidia es el amor y también el contentamiento lo vimos en el Proverbio capítulo 14 30 ¿verdad? el corazón apacible vamos a leerlo otra vez para que se quede todavía más el corazón apacible es vida para el cuerpo ¿vieron eso que dice Salomón? las personas agradecidas tienen más salud los vicios espirituales pasan factura en el cuerpo la persona que es iracunda en pocos años se le refleja en la cara van a verle facciones duras ustedes pueden saber si alguien han visto que lo ah han visto la gente que su estado natural es estar enojados llegan a desarrollar una cara así de de limón agrio que uno la ve y dice esta persona yo conozco a alguien en el trabajo que su cara su cara usual es esta ¿sí? así está siempre o sea ese es el default de esta persona la el 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 papá de Desdémona en Otelo tiene un nombre bien curioso yo cuando lo leí me dio risa porque se llama Bravancio y yo pensé en varios con ese nombre Bravancio de hecho la combinación un amigo me dijo un amigo del trabajo me dijo Bravancio me dijo que nombre la combinación de bravo y rancio y tiene razón Bravancio así se llama si ustedes leen Otelo se recordarán cuando la lean que el papá de Desdémona se llama Bravancio y yo inmediatamente oí la palabra Bravancio pensé en una cara que había visto y la gratitud hace todo lo contrario la gratitud es vida para el cuerpo la fe hace bien al alma es medicina para el alma y el cuerpo que hace una persona que tiene miedo de todo desgasta su cuerpo una persona que le teme a todo en realidad lo que está diciendo es Dios no es lo suficientemente fiel para cuidar de mí es eso lo que dice una persona que tiene miedo a todo no estoy hablando del temor como una emoción que llega sino como a un estado que se alimenta y aquella persona que vive en paranoia 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 teniéndole miedo a todo a lo que podría ser a lo que aún no ha sido pero quizás será lo que está diciendo en pocas palabras es el diablo tiene mayor poder para hacerme mal que tiene Dios para cuidarme eso está diciendo una persona que ande comiendo si o no porque habría de tener miedo una persona que sabe que Dios existe y que es bueno y que todas las cosas trabajan para el bien de los que le han si una persona en realidad cree esas tres cosas no podría tener miedo a nada solo a Dios una vez yo les he contado a Dallas Wheeler uno de mis héroes el famoso filósofo creyente por su cáncer le iban a hacer una operación donde lo iban a abrir y le iban a sacar órgano por órgano para limpiarlo la operación tenía un alto grado de posibilidad de no ser exitosa porque era demasiado delicada yo no me acuerdo cuánto era el porcentaje creo que era 80% o sea solo había un 20% de probabilidades de que él sobreviviera a la operación pero lo tenían que hacer o sea si no se lo hacían se moría punto y había solo 20% 30% no me acuerdo de probabilidades de que él de que él muriera y JP Borland lo visitó y estaba hablando con él y Dallas Wheeler se veía radiante así dándole la cara a la muerte se veía radiante y JP le pregunta Dallas ¿estás preocupado? ¿tienes miedo de morir? a lo que Dallas Wheeler le dijo no esto no lo cuenta Dallas Wheeler lo cuenta JP Borland y lo contó después de su muerte Dallas Wheeler le dijo no yo no tengo miedo yo creo de lo que he estado predicando en los últimos años y creo en lo que he escrito en los libros que he escrito esa fue la frase eso fue lo que le contó yo creo lo que he estado predicando ¿por qué habría de tenerle miedo a la muerte si yo sé que Dios me ha salvado y que si muero iré directamente a su presencia ausentes del cuerpo presentes al Señor y yo sé eso ¿por qué habría de tener miedo? claro eso no es temeridad imprudencia la Biblia manda que seamos prudentes pero no paranoicos y la gratitud hace ese bien la envidia es carcoma de los huesos y la gratitud ¿qué es? es el corazón apacible es vida para el cuerpo esa es la gratitud contentamiento si tú tienes esas dos cosas y esas si esas cosas están en ti va a ser muy difícil que tengas envidia ¿cómo podrías? ¿cómo podrías tener envidia si amas a esa persona? hay muy poca gente yo he hecho esta encuesta incluso personas que han luchado con la envidia y les he preguntado si si se sienten envidiosos de sus hijos y la mayoría de ellos me dicen de mis hijos no ¿cómo voy a tener envidia de mis hijos? así inmediatamente dicen no la locura ¿y por qué? ¿por qué no tienen envidia de sus hijos? porque los aman si hay amor no puede haber envidia lo otro que es bueno recordar a la hora que el pensamiento de envidia quiera tentarnos es la bondad de Hashem hacia cada uno de sus hijos y que cada el propósito que Hashem tiene para cada uno es distinto tenemos las mismas exigencias éticas pero el propósito es distinto y entonces Él nos da herramientas que son distintas entonces yo no me tengo que sentir mal porque una persona tiene un bien que Dios le dio y que a mí no me ha dado porque si Dios supiera que yo necesito ese otro bien que tiene esa persona me la diera y Dios le da diversos bienes a sus criaturas no según sus necesidades el ave tiene el bien de volar y tiene alas el pez nada y según la necesidad de cada uno y según el contexto de cada uno se nos es dado lo que necesitamos si alguien por ejemplo tiene mucho dinero pero no tiene hijos y otra persona tiene 14 hijos pero no tiene mucho dinero ninguno de los dos se tiene que sentir mal Dios en su bondad dio el bien que cada uno de ellos necesitaba si Dios supiera que necesitabas algo más te lo daría claro esa no es una receta para decir ah bueno todo lo que Dios quiera que me dé Él me va a caer del cielo entonces como yo tengo que comer y Dios sabe que tengo que comer o voy a quedar aquí en la maca no eso no es así por eso dijimos que no es lo mismo anhelo aspiración que envidia si alguien ve a otro y ve un bien que hay en él y él quiere tenerlo no es envidia necesariamente a menos que se llene de dolor y ira por el bien del otro pero cada vez que veas una persona con un bien alégrate por él alégrate Dios lo ama a él y Dios te ama a ti y si y si tú puedes trabajar si ese bien que la otra persona tiene también es accesible a que tú lo tienes a que tú lo tengas y si tú haces lo que esa persona hizo por ejemplo si yo admiro a una persona que ha llegado a prosperar económicamente a base de trabajo duro bueno lo que Dios diría es trabaja duro tú también y yo no yo no tengo carencia yo puedo bendecir a todos los hijos de hecho de hecho él siempre bendice sobrenaturalmente ustedes ponen una semilla y da un árbol ¿cuántos frutos van a salir de esa semilla? muchos Dios bendice Dios multiplica Dios es un dador multiplicador de una semilla salen de una de un árbol de mango ¿cuántos saldrán en toda la vida de ese árbol? miles miles de mango Dios no tiene carencia cuando te enojas por el bien de otro estás quejándote contra Dios estás diciéndole Dios tú eres injusto yo me merecía eso y eso otra persona no tú eres injusto la envidia equivale a una blasfemia la envidia equivale a decir Dios no es justo y por eso tenemos que tener contentamiento esta es mi porción y estoy contento si Dios quiere darme más me dará más y trabajaré duro para tener más sí pero siempre contento cada día con lo que tengo si hoy tengo lo que tengo estoy contento si mañana tengo más estoy contento si mañana tengo menos estoy contento porque si tenemos comida y abrigo miren lo que dice Pablo y vamos a cerrar ahí primera de Timoteo 6 6-7 al 8 porque nada trajimos al mundo y nada podemos sacar lo vimos la semana pasada ¿verdad? nada material tú te puedes llevar muchas cosas de este mundo espirituales pero no materiales nada te puedes llevar nada de lo que se ve lo podrás llevar al mundo al mundo del dinero solo lo que no se ve porque eso es eterno así que teniendo sustento y abrigo estemos que contentos con eso contentos con eso ¿estamos contentos el día de hoy? Dios nos ha bendecido de manera increíble y por eso estamos contentos amor y contentamiento son la cura de la envidia saber que Dios Dios es bueno para siempre su misericordia y que la bondad que Él le da a cada uno de sus hijos es porque Él en su infinita sabiduría otorga a cada quien según su amor y en eso estaré contento porque para mí dice el salmista el acercarme a Dios es mi bien y eso todos tenemos la misma oportunidad todos tenemos la misma oportunidad dice el salmo 73 a quien tengo en los cielos sino a ti y fuera de ti nada deseo en esta tierra gracias Señor por tu palabra gracias por amarnos gracias por tu buen propósito con el que fuimos creados porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios los que conforme a su propósito son llamados gracias Señor por advertirnos por enseñarnos redorguirnos el día de hoy de los males de la envidia te pedimos Padre que podamos estar siempre regocijándonos con los que se regocijan y llorar con los que lloran que la envidia es lo contrario a esa bienaventuranza que dice bienaventurados los que lloran los que están llorando por el mal de las otras personas porque ellos serán consolados nosotros Señor nos gozamos por los que se gozan y lamentamos por los hermanos que están pasando alguna tribulación te pedimos que los guardes que los sanes que los prosperes que los libres de todo mal te pedimos Padre que puedas sacarlos de la prisión de la cueva que dice el salmista había caído bajo pero Él me salvó gracias Padre en el nombre de Yeshua nuestro Mesías Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!